hola mi gente hermosa cómo están felices martes espero que estén súper bien bienvenidos una vez más a otro vídeo y como pueden ver por el título de este vídeo pues hoy vamos a recrear este maquillaje este maquillaje lo hice en un facebook live esta semana pasada en mi fanpage de facebook y pues todas las chicas que no alcanzaron a estar ahí mandaron mensajes que si lo podía recrear en youtube y pues aquí estoy para consentirlas y también como pudieron darse cuenta pues estamos estrenando nuevo intro en este canal estoy súper contenta por eso y pues si quieres ver cómo es el proceso de este maquillaje quédate viendo este vídeo hasta el final y vamos a comenzar y bueno mis hermosas pues vamos a comenzar como pueden ver ya tengo hechas mis cejas utilicé este lápiz con este cepillito también tengo mi rostro listo y preparado con mis cremas y el primer aplique este primer y también el primer de ojos que es muy muy importante para preparar nuestros párpados yo utilicé este y al final se lleve con esta sombrita y para el maquillaje de hoy lo estoy utilizando esta paredita que me encanta bastante ver nada más tiene unos tonos muy padres y me voy a ir con el primer tono que es este de aquí este rosa está muy muy bonito entonces voy a estarlo aplicando con esta brochita lo voy a dejar justamente aquí donde empieza mi ojo y lo jalo hacia acá al mismo tiempo difuminando ahora para darle un poco de profundidad a mi ojo voy a estar utilizando este moradito de aquí y la verdad está súper padre y lo voy a estar aplicando en la comisura de mi ojo difuminándolo hacia adentro y al mismo tiempo como mezclando el tono con el primer tono que aplique ahora me voy a pasar a la otra paleta que es la misma marca y voy a estar aplicando este tono justamente en el párpado móvil pero voy a utilizar la mitad de mi párpado para aplicar este tono con una brochita plana que sería como ésta y voy a estar aplicando a toquecitos de esta manera voy a tomar esta brochita para poder difuminar un poco esta área que se mezcle con el tono que había puesto aquí y de cierta manera no se vea esa línea que deja la sombra voy a aplicar lo que es mi base de maquillaje esta es una barra muy ligera a pesar que es cobertura completa la verdad me gusta bastante voy a aplicar aquí y voy a estar difuminando con esta brocha al final me gusta dar toquecitos para evitar que queden líneas por la misma brocha ahora voy a estar sellando mi base con un polvo translúcido a manera de toquecitos voy a estar aplicando este bronzer para dar un poco de contorno a estas áreas del rostro voy a estar aplicando este bronzer para dar un poco de contorno a estas áreas del rostro voy a aplicar mi rubor a toquecitos para terminar ya con mi rostro voy a dar un poco de luz a las partes altas utilizando esta sombrita que me encanta bastante para iluminar es demasiado pigmentada y voy a estar aplicando todo con esta brocha tipo abanico y finalmente voy a terminar mis ojos voy a estar aplicando estos dos tonos juntos y los aplico con esta brocha que es bastante cerrada para tener mayor precisión para difuminar esta sombra voy a utilizar esta brocha que me encanta bastante al momento de difuminar esta área porque como es esgadita cerrada pero en realidad no es tan cerrada y por la forma que tiene me da precisión ahora es momento de aplicar mis pestañas ahora es momento de aplicar mis pestañas bueno voy a aplicar este labial que este es el tono sentimental esta es de la marca yunique la verdad me gusta bastante y creo que puede ir muy bien con este look y creo que puede ir muy bien con este look y pues hemos llegado al final de este video muchas gracias por acompañarme una vez más no olviden seguirme por mis redes sociales y también si ustedes recrean este maquillaje pues mándenme una fotito por mi instagram para ver que chulas quedaron si aún no estas suscrita ya sabes píjale al botoncito rojo donde dice suscribirse y pues mil gracias nuevamente les deseo una semana excelente cuídense muchísimo que Dios las bendiga y como siempre ya saben que yo les mando abrazos muchos besos y nos vemos hasta la próxima